Música Bueno Tito, agradecerle a usted también por acompañarnos en este recorrido se dio cuenta de la magnitud y la cantidad de vías que se están pavimentando y esperamos muy pronto hacer un barrido de lo que será la gran transformación de la malla vial del municipio de Mosquera, mejorando todos los sectores y arrancando con este piloto donde no vamos a encontrar, Dios mediante, ni un solo hueco después de que la malla vial se encontraba totalmente deteriorada cerca de 40 frentes de vía nuevos, en un término de 3 meses hablan de que el modelo que estamos implementando va a ser exitoso y que lo vamos a poder llevar a todos los rincones del municipio Estuvimos y tuvimos la posibilidad de hacer recorridos por Porvenir Centro por Iregui 1, por Iregui 2, estuvimos también en Villa del Sol estamos aquí en Cerresuelita, en el conjunto Cerresuelita la pavimentación de las vías de Villa María 1, de Villa María 2 ratificamos los tramos que estaban en el barrio La Esperanza entre muchos otros sectores, porque también en otros sectores del municipio hicimos recorridos en el barrio Villa Yeni, en Maiporé, en La Cartuja para que se den cuenta que estamos interviniendo en este momento en un proyecto liderado directamente por el municipio cerca de 20 barrios del municipio de Mosquera dejándolos prácticamente sin huecos y avanzando para que el año 2023 sea el de la consolidación de la malla vial del municipio Muy buenos días Don Tito, pues un saludo a todas las personas que lo siguen estamos con el señor alcalde, con el grupo del gabinete realizando un recorrido por las obras que viene adelantando la unidad de mantenimiento vial que fue creada por el municipio para dar solución a todas estas problemáticas de deterioro de las vías hicimos un recorrido por los barrios de Villa Yeni, Iregui 1, Villa del Sol, Iregui 2 Porvenir Centro, Cerresuelita, Villamaría 2, Villamaría 1 y Conjunto Cerresuelita que son los frentes de obra que se han venido adelantando en los últimos días y con los que se ha venido haciendo esta labor ¿Cuál es un mensaje para la comunidad? Bueno, que vamos a estar con ellos siempre trabajando y buscando que sean mejores pues todas las, digamos principalmente en este tema las vías que tengan también acceso a todos los servicios y oportunidad para que tengamos cada vez una mejor calidad de vida en todos los barrios del municipio Claro, y eso es lo más importante que nosotros podamos hacer siempre el acompañamiento hacer el seguimiento, que vean que las obras avanzan que pues se presentan inconvenientes como pues en todos los temas de contratación en muchos casos pero pues que con esta labor de la unidad de mantenimiento vial se están haciendo actividades de manera muy rápida dándoles soluciones muy oportunas y muy efectivas a los temas de vías de todos los sectores del municipio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!